Mi luna ha visto tanto que cuando llegamos a la luna Como a los santos y los prisioneros, los amantes Todos serán sentidos por tus seres que han levantado su luz Cuando no hay amigos tan liberos Solo la cocina que flota en el aire sincero De las pantas olas que hay en los pares Que mueren de frío, esperan amores de amaneceros A mi luna llena, escucha lo que harán Cuando monta y llanta el amor Que mueren de frío, esperan amores de amaneceros Como a los santos y los prisioneros, los amantes Los locos serán sentidos por tus seres que han levantado su luz Cuando no hay amigos tan liberos Solo la cocina que flota en el aire sincero De las pantas olas que hay en los pares Que mueren de frío, esperan amores de amaneceros A mi luna llena, escucha lo que harán Cuando monta y llanta el amor Que mueren de frío, esperan amores de amaneceros Que mueren de frío, esperan amores de amaneceros